Calibre 12, carga automática Puede usarse manual o automática La 45, cañón largo con rayo láser Es una nueva marca, acaba de llegar Es una buena arma, solo aprieta el gatillo, la luz sale y dirija al punto donde quiera disparar, no puede fallar ¿Alguna otra cosa? Una escopeta recortada, calibre 45 Solo lo que ve, amigo La UCI 9 milímetros Conoce de armas Cualquiera es buena para defender el lugar Bien, cualquiera Todas Quizás cierre temprano hoy Debe esperar 15 días para los revólveres Pero los rifles se los puede llevar enseguida No puede hacer eso ¡Terror! ¡Gracias! ¡Gracias!